Querida mamá, hace 8 años que no te veo, y te he hecho mucho de menos. Y deseo poder verte muy pronto, pues para mí eres la mujer más importante de mi vida. Siempre me has dado todo lo que he querido y necesitado. Mi madre, es cariñosa, amable, sincera. Mi madre, siempre cuidaba de mí y de mis hermanos. Es muy luchadora y trabajadora. La recuerdo realizando las tareas de la casa, haciendo la comida, la limpieza y lavando la ropa, mientras nosotros estudiábamos. Cuando regresamos a casa, de la escuela o de la mezqueta, mi mamá ya había realizado todas las duras tareas del hogar, mostrando así a nosotros toda la voluntad y su energía que lleva dentro. Así como su gran corazón, siempre estando atenta de sus hijos y de velar para que estuviéramos bien. Toda su vida ha sido de entrega y trabajo. Así a sus hijos y sus seres queridos. En este día, tan enseñado de conmemoración a la mujer trabajadora, no podía olvidarme de ti, mamá, pues veo la imagen repeterse con mis hermanos. Que al día de hoy, sigues cuidando y no trate tu anquerida. Como he hecho de menos tus ricas comidas que me hacías. Nunca había otras igual. Rezo por ti para que vivas muchos años. Y sigues realizando con mis hermanos. La labor tan humana que realizaste es conmigo. Tú sí que eres una mujer trabajadora. La labor tan humana La labor tan humana La labor tan humana Númeras name ี an En Hasta Tico